Vecina, usted... ¿Pero es qué, eh? Que me tienen cansada, cansada, eh. Cansada de tanto venir a pedir agua a esta casa que tiene. Que tú el que se muda ahí es con una pedidera de agua siempre. Vecina, pero yo simplemente le vine a decir que si usted puede decirme dónde queda el colmado. Era lo único que yo venía, yo no venía a pedir agua, yo tengo agua. ¿Y por qué usted hace eso sin, primero, investigar? No creo que sepa el colmado que usted viene. ¿Por qué es que usted se muda ahí de una vez y quiere venir? Porque hay agua, hay aquí. Pero que yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, yo no sé dónde queda nada. Y usted es la vecina más cercana y por eso viene a preguntar. Usted viene a preguntar. Pues sigue preguntando, mira, el colmado queda por allá abajo. Usted no puede hacer así porque usted ve que uno viene y la familia de uno más cercana es el vecino. O sea, donde yo vivo, los vecinos nos llevamos como hermanos. Ay, mire, mire, yo pensaba que usted era así, vea. No, porque ahora todo el mundo con el mismo show, el mismo show que los vecinos, que los vecinos, que los vecinos. Me tienen cansada ya, cansada me tienen. Yo simplemente vine a preguntar dónde queda el colmado. Usted no podía hacerme ese favor de decirme, yo por aquí no sé dónde queda nada. Yo soy nueva aquí y no conozco nada, nada, ni la calle la conozco yo. Pero si usted no conoce lo que tiene que salir caminando por ahí, que usted encuentra todo, todo lo va a encontrar usted a medio de la calle. Y usted tiene ese mal vivir así. A usted no le importa eso y yo tengo mal vivir, ¿no? Sí, porque soy una persona que tiene un mal vivir. Mire cómo usted metía, mire, mire, sin dejar que yo primero le preguntara. Yo creo que ya está bueno para que yo esté hablando con usted. Múdese, múdese de ahí, múdese de ahí. No, yo no me puedo mudar porque yo me mudé ahora y no puedo salir porque usted quiera. Bueno, ya usted sabe las consecuencias de usted venir a molestar aquí. Perdón, perdón. Es porque es cansado, ¿ustedes no entienden? Que no se mude nadie ahí, que no quiero gente mudado ahí, que me tienen cansada con la pedidera ahí. Mami, ¿cuándo tú la vas, que yo no me di cuenta? Ay, mi hijo, sí, yo te di cuenta. ¿Qué fue? Tú no sabes que yo aquí no tengo, o sea, no conozco nada por aquí colmado ni nada. Entonces yo fui a preguntarle a la vecina que dónde quedaba el colmado para ir a comprar. Y lo que me esperó fue con un jarrón de agua, muchacho, y me lo tiró todo encima. ¿Que te tiró agua encima? Sí, ella no esperó que yo le dijera que era para que me enseñara el colmado, me dijera dónde estaba o algo. Pero yo no sabía que por aquí la gente tenía ese mal vivir, que... ¿Pero cuál fue? Esa es la que vivía ahí. Sí, tú sabes que es la única vecina más cerca que yo tengo. Pues a mujer sí es fresca. Oye, muchacho, si tuviese visto de que porque todo el que se muda aquí está impuesto ahí la molestara allá y a pedir agua y esto, porque yo no fui a pedir agua ni nada. ¿Cómo no tiene agua aquí en la casa? Eso le dije yo. Yo le voy a poner en su puesto a ella ahora. No, 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 no vaya. Yo vengo ahora. Mira, José Alfredo, no. Tranquilo, ya, ya yo dejé eso, tranquilo. Mira, indecente, pero ¿cómo tú que atreves a mojarme? Eso fue, eso fue para que usted vea que en mi casa hay agua, porque usted mami vino a preguntarle algo y le tiró agua encima. Pero que tú no puedes venir a mojarme porque yo le haya mojado a él. Esto es diente por diente y ojo por ojo. Usted le tiró agua a mi mamá, yo le tiro a usted. Pero tú sabes por qué yo le tiré agua, tú lo sabes. ¿Y usted sabe por qué yo le tiré agua? Porque usted es mujer y a la mujer no se le da, pero si no, ay Dios mío. Mira, aún por esto, porque tú estás invadiendo mi terreno aquí. ¿Invadiendo? ¿Cuándo voy a ver si te puede pasar? Eso ni suyo, eh. Te voy a poner una orden de alejamiento yo a ti. Póngale la orden de alejamiento. Te la voy a poner. Y así mismo me voy a tirar una foto para que la policía vea lo que tú me hiciste. Si me lleva la policía, le digo que a usted le hace falta un chín de jabón para que se bañe. Ah, está bien. Muy bien. Porque cómprame el jabón. Cómpramelo, mira, ve que tampoco tengo. Cómpramelo. No, yo no sé. Cómprame usted. Buenas frescas. Porque mami me voy a preguntarle algo. Usted le tiró agua. Pero que ya no tiene que venir a mi casa. Es a molestar. Es a molestar. Es a molestar nada más que viene. Es a molestar porque que le hagan una pregunta a usted. Mira, vete para tu casa mejor. Vete para tu casa. Y no me pise de este lado. Mira que ahorita la ropa tengo que quitarme. No le tiro más agua porque se acabó ya. Yo quiero que te vuelvas a hacer algo a mi mamá para que usted vea. Le hago, le hago. Lo que no tiene que venir a molestarme a mí para acá. Tan fresco que son. Esa me la cobro yo, sí. Yesenia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo te vi discutiendo. Mira, muchacha. Tú sabes que tú hay que se muda ahí en esa casa. Siempre viene a estar con una molestadera aquí. Pidiendo de esto. Y viene la que se mudó ahí. Parece que es la mamá del muchacho ese. Primero vino, doña, pero no me dio tiempo a nada. Le tiré agua porque tú sabes que esto es que se muda y nada más viene a pedir. Sí. Y de una vez viene que no, que ya iba para el colmado, que ya. Poniendo excusa. Poniendo excusa. Pero tú sabes que viene. ¿Y por qué yo le tiré agua vino el hijo feo ese, hijo de ella? A tirarme agua también. No, pues es un fresquito. ¿Por qué no tiene que estar tirando agua a ti? Sí, eso es más ridículo. Seguro que fue la viejita que lo mandó a tirarte agua, porque eso se le nota en la carita que es una pendeja. Ah, pero tú la has mirado bien, ¿verdad? Sí, yo la vi. ¿Esa fue ella, la vieja esa que mandó a ese muchacho? O sea, tira el milagro. Pero si tú quieres, vamos para allá a entrarle entre tú y yo y vamos a entrarle a la vieja esa. Mira, no está mal la idea. Claro, porque ella no tiene que estar mandando a nadie a mojarte y creo que ella se cree. Pero mira, vamos a dejar de pasar esta. Porque tú sabes que uno tiene que evitar la situación entonces. Sí, pero si ella sigue así y viene a estar tejodiendo y está pidiendo, dale, dale de todo para que se te vayan de ahí. No, mi amor, pero con esa no me quedo yo porque esa me la voy yo a cobrar, mira. Cuando ella menos lo espere, me la cobro yo esa. Claro, tú no tienes que dejar que la gente se esté aprovechando de ti. Mira cómo tú estás, tú mojaita. Mira, ahí mojó el piso, mira, la pasó, la llena de agua, mira cómo estoy yo. No, no, pues ese muchachito se pasa. No, pero con esa no me quedo yo. Esa me la va a pagar ella a mí, aunque sea en no sé qué, pero me la va a pagar. Claro, se la va a pagar porque él no puede venir con esa frescura aquí donde estoy. Yo cualquier cosa te aviso si necesito ayuda, tú sabes. Está bien, tú me dices que la tratamos ahí, la vieja. Es bueno. Esa le ve que tiene anemia, esa de nada, ¡fuá! Es bueno darle eso de greñaita en un momento de eso porque ella se lo ha ganado. Claro. Está bien, yo voy a estar ahí chequeando cualquier cosa tú me haces así, yo vengo de una vez. Está bien, yo te aviso. Está bien. A ver, cuida. Bueno, pues lo menos puedo contar con esa. Cualquier cosa yo la llamo a ella, ya que ya está la orden mía. Sí, aquí. Yo te apague, mira. ¡Berta! ¡Berta! Pero usted sí es ridícula. ¿Usted está viendo ninguna Berta aquí, eh? Pero a mí me dijeron que ya vivía aquí. Aquí no vive ninguna Berta, fíjese bien el número de la casa de aquí. Bueno, pues yo no sabía, doña. ¿Doña? ¿Tú me estás viendo la cara de doña? Yo soy señorita para ti. Sí, señorita, con la carita de vieja. Pero yo... ¿Y tú la tienes de espasa? Pero yo no sabía. Yo no sabía. Ah, tú no sabía. Porque me dijeron que era aquí, que vivía. Pero mira, mira, tú tienes ojos para mirar. Mira, mira, mira el número ahí donde está. Ah, porque no sabe cómo que no ve. Como que está ciega porque aquí fue que me dieron la dirección. No, tú sí pareces que está ciega. Tú sí. Tú sí. Bueno. Me tienen cansada ya, cansada con la molestadera de la mujer. Pero que eso no fue un delito que yo cometí. Usted no puede tratar a la gente así. ¿Y qué tú quieres? Ay, qué bonita. ¿Qué hace? ¿Quiere que te trate? No, porque usted simplemente me dice que ella vive un poco más para adelante, pero no me habla así. No, tú lo que tienes que informarte es bien de la dirección de la gente, para que no ande molestando a nadie. Bueno, como usted decía, caca rabia. Caca rabia no. Esta cara es agua. Vieja, caca rabia. Tú con la cara como una agua desplegada. Berta. 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 Me ha ido la tuya y en el lado. Estamos en misel. Pasa una vergüenza a mí. ¿Cómo sé? Estamos en medio de esto porque yo me confundí y creía que era allí. Que tu vivías. Ay, mía. A la peor mujer fue tu a preguntar. Tú no sabes, tú sabes que yo soy nueva aquí. Y yo no sé dónde quedó los colmados, o sea, no sabía, pues ya yo sé. entonces cuando voy a preguntarle a ella porque mi vecina más cercana que si ya sabe dónde queda un colmado un poco lleno de agua que esté hecho porque los vecinos que se mudan que la tienen cansada a ella con la pididera y la cosa pero que ya primero tiene que conocer la gente antes de ya juzgar la persona así oye me sabe entonces de momento no me echó agua encima a mí también para que lo sepa tú eres la más dichosa y la suerte que no había gente hay porque mire esa mujer me rellenó y me dijo cara de pasa y de todo déjame recoger esta ropa yo ni que fue la que llamamos si no para que no te vayas que vamos a hacer este ahora para que nos sentemos hablar un rato de ahora claro un poco pero venga acá que pues que ustedes pretenden que yo siga hablando con ustedes pero que fue ahora todo también de la división hay de división mira mira la pared mira la pared mira es una división que tú tienes que estar mirándola y yo no puedo estar aquí limpiando la pasola si tú puedes estar pero de aquel lado no de este lado y la goma me pasó de este lado de este lado sin que cruza para allá está con esa aleluya y esa vaina ningún no me ven a mí con eso que tú sabes muy bien que usted tiene que estar respetando aquí la cosa usted tiene su casa para allá hágame favor y quítame esa pasola de ahí para yo no agarrar y debaratarla pero eso fue un chico y cruzó ahí pero usted le pone la mano esa pasola vaya usted se viendo lo que le va a pasar bueno yo te estoy diciendo tú la quita de ahí mira que todavía ando moja no eso fue poco para lo que le va a pasar desde mira no tengo pique contigo y te no me haga quitarme pique contigo ahora mismo que quitarme la persona de ahí que quítame la quita van a la buena por el 100 con esa bulla bueno esto es mío aquí yo te la de barato si tengo que de barata y vente con otra cosa y no con esa persona yo lo vamos a ver porque yo soy nuevo aquí no quiero problemas más te vale y se te nota que parece que en una peluquería por ahí encuentra la peluquería 4 lo que yo tengo que no lo encuentro a persona de este lado ni me miren miren para acá para esta manera que parece que no tiene cuenta usted pero que tanto flaca que parece que ni comer por gordo que estás tú que es algo que no cabe por esa puerta mírate bien no cabe por esa puerta y la hirinquilla le pasa quiere que le eches más agua adiós atrévete vieja flaca con la larga oye me dijeron que tu era mecánico si yo soy mecánico yo quiero tomar este motor que estaba jumeando veis pero esa moto parece un suzuki es un suzuki es un suzuki prendalo prendalo veis ah no está nuevo cristiano veis esto está en el día para estar mire es un mito de nada que tira vamos a cambiar la anilla y cuando venga a ver esa anilla se la envíen en el cilindro yo se lo arreglar ahora pero yo yo mismo no he traído los viejos para acá está lleno para que me regrese el motor porque es que yo necesito que no bote tanto jugo porque la gente me dice cada rato diga un suzuki que tú tienes y yo no lo que pasa que motores tú sabes que es con gasoil que yo lo tengo pero la gente todo el mundo si es de gasoil que está yo creo que es un suzuki el suzuki se es no pero porque yo me mude de nuevo yo creo que mañana traigo los hierros pero puede traer mañana si quieres lo deja aquí a mí me dijeron que era buen mecánico yo dije bueno yo voy a ver porque el motor me está jumeando gran mecánico es para saber todos los vehículos que se ha dañado yo le digo a ellos que es un motor de gasoil porque llame usted no no eso es la anilla mañana usted puede venir como a las dos por ahí a las dos yo traigo los hierros pero usted va a reír ese motor bien arreglado nítido vea que yo soy un hombre sabioso a mí ese motor te voy a arreglar eso con garantía lo que yo arreglo con garantía a bueno si usted lo haga con garantía yo lo voy a traer mañana a qué hora a las dos usted me sabe que es una caballadita que tiene y cuando no mañana arreglamos yo voy a comprar la anilla con 150 150 también yo compro la anilla y se lo arreglo a la mañana mañana pero esta pasola no me ha fallado nunca y qué es conmigo y el único que hay por aquí el único que puede ver qué es lo que tiene esto es ese muchacho para molestarlo ay no no quisiera molestarlo es sabe dios mío pero ahora que yo voy a tener que ir adónde a ver si me arreglas esto déjame ir a ver a ver si acá es justo aquí voy digamos que te quiere que como tú eres mecánico mira yo te voy a pagar para que me revisa la persona que iba a salir ahora no me quiere ni prender que le revise la persona no puede yo puedo estar pero te tienen que pedirle disculpa a mi mamá primero y ella está aquí pero cuando yo llegué otra se la pide no hay problema yo le pido disculpas también que por los inconvenientes que hemos tenido mira a ver mira a ver porque el que no quiere prender yo le doy muchísimas patas y a él si no quiere nada eso como corriente que no tiene yo voy a ver porque se ha pasado la sufren de conectar a la bujía para la bujía entonces hay que ver primero no da por ese fiel ella tiene dificultad para el ss también a no lo hay ok ya venga cuando te debo no también tengo solo pedirle disculpa mami no está bien yo le puedo pedir disculpa a ella pues yo sé que hemos tenido inconveniente y yo sé que eso no tenía que pasar pero yo como quiera quiero pagarte no da bien gracias pero tampoco es así con la gente que tiene que tener más baña porque veo usted ahora me necesito a mí y usted me trató mal ahorita mira que yo en verdad pensaba que necesitar a nadie pero cuando uno me noté pero no va a necesitar una gente que no más lo necesitan verdad porque ahora fui yo a molestarte a ti son los molestos porque los vecinos estamos para eso para ayudar pero usted tiene que ya ser mejor persona con nosotros bueno pues discúlpame tú también a mí también nos vemos y gracias y